Mi nombre es Efraín Meléndez, de MIX 98, Univisión Radio. Llevo en la carrera 17 años en la vida. Nunca pensé que fuera a ser locutor y empecé así poquito a poco. Yo era vendedor de zapatos en Bordeaux. ¿Cuántos de verdad quieren esta carrera de radio, televisión? De corazón, de corazón. No porque quiero ser famoso y quiero ser esto y quiero ser... que de verdad les salga de aquí. Las personas que de verdad quieren trabajar en radio, que quieren trabajar en producción de radio, en producción de televisión. Como les dije ahorita, tiene que nacerle de corazón y no porque quiere ser famoso. Ahora mismo las redes sociales están importantes, yo creo que es más importante que lo que tú vayas a decir en el aire. Aunque no lo crea, me va a sonar un poquito cruel, pero las personas que... Conozco de personas que han sido votados de las estaciones de radio porque no son full en las redes sociales. Por ejemplo, tengo por ahí, más adelante vengo con regalos de la camiseta de Mixon 8, te la vas a ganar, bla, 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 y luego yo lo tiro por el post, y bla, 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 y van a reaccionar un montón de personas. Lo digo por el aire también. Ahora, si yo nico nada más en el aire y no lo pongo en el post, estás perdiendo audiencia de acá, de las redes sociales, que es lo que en realidad ahora mismo, lo que quiere, lo que está ahora mismo es las redes sociales. Redes sociales. Yo les recomendaría eso a ustedes, están empezando a interactuar. La interacción con el público es bien importante. Cuando ustedes vayan a abrir ese micrófono, que a ustedes le tienen 10 segundos para decir algo, que estén seguros de lo que van a decir. Tú hablas, te equivocaste, ríete y sigue para adelante. Si te dan 10 segundos para hablar, 10 segundos para hablar, para mencionar, ok, los social media. Vamos a ponerle social media. Tienes 10 segundos, una canción de 10 segundos. Somos Mixon 98, la estación oficial de tu super hit. Oye, busca el hashtag de Mixon 983, que ahí te puede ganar 100 dólares. Te lo digo yo, Efraín Meléndez, Mixon 98. 10 segundos. Pan. Y la persona, créeme, que va a ir inmediatamente al hashtag Mixon 983 y va a ver qué es lo que hay en ese hashtag. Y ahora mismo empecé en lo que es televisión. Yo no sabía lo que es trabajar con croma. Y yo decía, pero ¿cómo esa pantalla ver de atrás? ¿Cómo entonces? ¿Cómo le puedo meter? Que estoy aquí, el palmeto está detrás de mí y yo estoy corriendo, qué sé yo qué diablo. Y gracias a Dios, ya me lo sé completito de arriba a abajo. Y te digo, es como todo. ¿Ustedes quieren meter en este nervoso? Tienen que aprender de todo. Y gracias a eso se me presentó la oportunidad esa de lo que estoy grabando, de la serie que estoy grabando ahora. Porque tú mismo, tú no quieres incomodar a una persona. Ella sabe hacer la producción completa, pero tú no sabes, entonces tú tienes que ocuparla a ella. Y a lo mejor ella ni tiene tiempo. Y dice, ah, cuando ya tú te has aprendido todo lo que es, todo lo que es producir comerciales de televisión, lo que sea, tú mismo te lo grabas. Y tú mismo te tiras para adelante. Aunque en la madrugada no tiene mucha audiencia, como en el día, como eso, yo siempre digo que me siento que son las 12 del mediodía. En la radio. No importa la hora que es. Es sentirte de que, verdad, cien y cien mil personas te están escuchando en ese momento. Así que, metan manos, denle para adelante, nunca se detengan. Y para adelante.